Mi jefa sádica me hizo la vida imposible en el trabajo y me dijo que buscara otro trabajo, así que lo hice, justo cuando más me necesitaban. Cuando todavía trabajaba en Recursos Humanos, recibí una gran oferta de trabajo. Era una empresa pública con un enorme impacto cultural, realmente la definición de una institución. Todas las personas que se enteraban de que trabajaba allí no podían evitar sentirse un poco asombradas por el descubrimiento. Algunas incluso insinuaban groseramente que tenía, amigos, en los lugares correctos. Olvidémonos de que yo era un recién graduado, un joven sin ideas y sin nada a mi nombre. Este también fue mi primer, trabajo real, sin contar pasantías o trabajos de verano menores. Como tal, realmente traté de ser útil y amable con todos en mi primer año allí, y tal vez por eso me convertí en un objetivo. Después de asegurar un contrato permanente con ellos, con un sueldo increíblemente bajo y sin beneficios, debo añadir, una compañera en particular se volvió bastante molesta por mi posición en la oficina, aunque, a todos los efectos, todavía estaba por debajo de casi todos allí. Esto culminó en que recibí una llamada de esta persona, 30 minutos después de haber salido del trabajo, preguntando por un montón de papeles que no podía encontrar. Recordé que en realidad había dejado esos papeles en mi escritorio y le dije que mirara allí. Me disculpé profusamente y le pregunté si quería que volviera para ayudarla a resolverlo. Ella simplemente dijo, no, y que todo estaba, bien. Ahora, esta era el tipo de compañera que siempre hacía lo mínimo y aún así se quejaba de ello cada vez que tenía la oportunidad. Nunca pensé mucho en ello, después de todo, era madre y, como tal, probablemente estaba bastante cansada todo el tiempo. Pero nunca pensé que se volvería en mi contra por tener que quedarse en el trabajo 30 minutos más buscando un montón de papeles. La mitad del tiempo yo tenía que quedarme uno o dos horas después de trabajar para lidiar con mi carga laboral, así que pensé que no era gran cosa. Al día siguiente, nuevamente me disculpé con mi compañera, pero noté de inmediato que algo no iba bien en la forma en que actuaba conmigo. Durante el día, la noté saliendo de la oficina con compañeros, enviándoles mensajes y soltando pequeñas risas venenosas cada vez que abría la boca para decir algo. A partir de ese día, esta fue una de las personas que decidió hacer de mi vida un verdadero infierno. También hice algunos amigos en este lugar, algunos de ellos se convirtieron en grandes amigos con los que aún salgo y valoro hasta el día de hoy. Pero en su mayoría, fue un verdadero agujero del infierno. Aquí hay algunas de las cosas que experimenté durante mis tres años allí. Unas de las personas más importantes de la empresa me avergonzó públicamente por participar en una entrevista usando zapatillas, ten en cuenta que no se definió un código de vestimenta para las entrevistas o cualquier otro evento corporativo y siempre había usado zapatillas. Una gerente sádica que, en buenos días, hablaba mal de todos con los que tenía que trabajar y en días malos, me acosaba y agredía verbalmente frente a otros compañeros. Una compañera que a menudo difundía rumores sobre mí basados en nada, la misma que se volvió en mi contra por 30 minutos extra en el trabajo. Una compañera que, sin ninguna buena razón, no roció a mis amigos y a mí con un extintor y recursos humanos se negó a hacer algo al respecto. Etcétera. No pretendo que fui el trabajador perfecto. Quiero decir, fue mi primer trabajo, cometí un montón de errores y probablemente molesté a mucha gente. Pero me costaría mucho encontrar a alguien que pudiera lidiar con este ambiente laboral tóxico y mantener su estabilidad mental. Todo esto me llevó a un punto de casi colapso nervioso y un día. Simplemente no podía más. Era un día como cualquier otro. En algún momento después del almuerzo, regreso a la oficina y encuentro a mi compañera sentada en su escritorio, sola. Raro, pensé, ella generalmente regresaba del almuerzo mucho después que yo. Obviamente de mal humor, reconoce mi presencia acusándome de esconder papeles para evitar que hiciera su trabajo. Ten en cuenta que ha pasado casi tres años desde que me llamó fuera del horario laboral y nuestra relación se deterioró. Este día sería el clímax de ese odio hirviente que ambos habíamos cultivado el uno hacia el otro. Me encogí de hombros y le dije que no tenía ni idea de qué estaba hablando. Nunca había visto esos papeles y ciertamente no tenía nada que ver con la situación. Me senté, molesto ahora, pero listo para seguir adelante y no perder más tiempo en este asunto. Mi gerente entra y nota que algo ha pasado, la tensión es palpable. Antes de que tenga la oportunidad de preguntar qué sucede, mi compañera interviene. Bueno, verás, lo que está sucediendo es que Cono Kermit Daes un mentiroso. ¿Qué? En mis tres años allí, nunca levanté la voz, nunca respondí, nunca mostré una pizca de desafío hasta ese preciso. Maldito, momento, no puedo lidiar con que alguien me llame mentiroso, es una de las cosas que me vuelven absolutamente loco de rabia. La interrumpí de inmediato y le dije lo tóxica que era. No fui amable ni profesional al respecto y realmente no me arrepiento. No utilicé ninguna grosería, pero definitivamente fui muy personal en la forma en que respondí. Pude ver su sorpresa, nunca pensaron que contraatacaría. Esperaban que simplemente lo aceptara y me quedara callado para siempre. Las cosas se complican a partir de aquí para mí. Mi molesta compañera fue transferida a otro lugar, pero me dicen que tengo que someterme a un entrenamiento comportamental. Por primera vez en años no iba a aceptar más abusos y le hice saber a mi gerente que no estaba interesado. Había sido humillado durante tres años y finalmente me defendí, no iba a ser castigado por eso. Mi jefe me llama a su oficina. Comienza a hacer preguntas raras como, ¿eres feliz aquí? y, ¿qué quieres hacer en el futuro? Le hablé sobre mis quejas y lo tóxica que es esta cultura laboral. En términos claros, ella me dice, sabes, tenemos que renovar tu contrato pronto, pero si no eres feliz aquí, yo encontraría un trabajo en otro lugar. ¿Qué? había entregado a esta empresa algunos de los mejores años de mi juventud. Trabajé para ellos día y noche, dando más de lo que me pidieron a cambio de un sueldo que apenas superaba el mínimo. ¿Su recompensa? castigarme por levantar la voz una vez. Bueno, el problema, para ellos, es que había estado aprendiendo a programar mientras trabajaba. Salía del trabajo tarde en la noche, llegaba a casa y arrastraba mi cuerpo exhausto hasta mi laptop para estudiar hasta 4 o 5 horas de programación. Me di cuenta de que realmente me gustaba programar. Mucho, sin que ellos lo supieran, comencé a aceptar pequeños proyectos de programación sin pago, ya que tener otros trabajos remunerados estaba prohibido en esta empresa, y pronto estaba pensando en lanzar una carrera como desarrollador web. Mi contrato terminó y esperaba recibir una llamada en una o dos semanas para pasar y firmar el nuevo contrato. Este era el proceso habitual para los trabajadores como yo. Pasaron semanas y honestamente creía que simplemente habían decidido no volver a contratarme. No me molestaba, después de todo, ya estaba buscando un nuevo trabajo antes de que mi contrato terminara. Tres meses después, recibo una llamada de mi jefe. Hola Cono Kermitda, ¿cómo estás? Escucha, tenemos tu nuevo contrato aquí, ¿por qué no pasas a firmarlo? Si lo firmas hoy, podríamos tenerte de vuelta el lunes. Ella continúa diciéndome cuánto trabajo ha habido últimamente y cuánto realmente me necesitan de vuelta lo antes posible. Todos los proyectos en los que trabajé se detuvieron porque nadie más quería trabajar en ellos. Un cuarto de año después de que me dejaron sin ni una palabra de volver a contratarme. Sin embargo, en este punto, estaba recibiendo muchas entrevistas de empresas de ti que estaban genuinamente interesadas en mis habilidades y mi portafolio. Gracias, no volveré. El silencio al otro lado de la llamada fue tan, tan, tan dulce. Mi gerente me pide que pase de todos modos, ya que le gustaría hablar conmigo y aún tenía mis pertenencias personales en mi escritorio. Acepté, pensando que esta era la única oportunidad que tendría de vengarme, después de tres años de abuso. Me sentó con una actitud asquerosamente empalagosa que rara vez mostraba mientras trabajaba para ellos. Toda la reunión fue esencialmente un intento desesperado de hacer que volviera a la empresa y yo negándomelo en cada intento. Está bien, dijo, ¿qué vas a hacer entonces? Le dije que iba a trabajar como programador. Mi respuesta fue recibida con risas. Permanecí en silencio. Eso es bueno, continuó, estoy segura de que puedes hacerlo. Pero sabes, realmente debería considerar quedarte con nosotros. Reiteré que no estaba interesado e incluso le hice saber que me mudaría en un par de meses. Entonces, nuevamente, se rió de mí. Aparentemente, mis planes para el futuro eran tan extraordinariamente fuera de mi alcance a su juicio, que simplemente no podía evitar reírse. Solo un último golpe en mi cara. Finalmente, preguntó, ¿por qué querrías dejarnos? Me encogí de hombros, incapaz de contener mi sonrisa. Ustedes me dijeron que consiguiera un trabajo si no era feliz aquí. Solo estoy siguiendo su sugerencia. Para desgracia de mi gerente, conseguí un trabajo en desarrollo web, y después de dejar este trabajo porque quería emigrar, a mi empleador le gustó tanto mi trabajo que me pidió que siguiera trabajando para ellos de forma remota hasta que encontrara otro trabajo en mi destino. He estado trabajando como desarrollador web durante tres años y cada día miro hacia atrás en mi carrera anterior y me seco el sudor de la frente sabiendo que esquivé una vida de miseria y abuso. En cuanto a mi antiguo lugar de trabajo, todavía sigue en pie, ya que es una gran institución y mi papel en ella no era tan importante, pero mi equipo se vio bastante afectado. Sin mí, no podían realizar entrevistas ni continuar con algunos de sus proyectos, durante un par de meses, todo fue un desastre hasta que, desafortunadamente, contrataron a otro recién graduado igualmente desinformado. Pero honestamente, saber que esas personas tienen que despertar e ir a trabajar en el infierno que ellos mismos han creado, siento que es suficiente castigo para mí. Espero que encuentren la paz interior que tanto desean. Si te gustó este vídeo regálanos un me gusta y te invitamos a suscribirte para que así no te pierdas de ninguno de nuestros nuevos vídeos.